Hey Kraken, antes de comenzar con el video te invito a descargar OneFootball para que te enteres de todas las novedades del fútbol nacional y mundial además me estarás ayudando a mi ya que estos Kraken han creído mucho en el canal así que ya lo sabes, descarga OneFootball y lo mejor es que está totalmente gratuita Buena buena Kraken, saque el anónimo del FIFA con un nuevo video del reto de 120 segundos y el día de hoy estamos con... Lucho Mena, acá, video bien directo Un grande, Lucho, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Estás preparado para hacer este reto? Sí, más o menos ya me diste las instrucciones, así que estamos preparados así que gracias por la invitación y espero que resulte bien Muchas gracias a ustedes, de verdad Luis, de verdad muchas gracias nosotros tenemos el honor de estar hoy en día con el multicampeón Luis Mena así que vamos, sin más, vamos a comenzar yo aquí tengo el... el temporizador los dos minutos Perfecto Bien, Kraken, vamos a comenzar en 3, 2, 1, ¡pum! ¿Ídolo de chico? El Chano Barrido ¿El mejor defensa hoy en día? Eh... Gary Medel ¿Un partido inolvidable que hayas jugado? Contra Boca Juniors de Riquelme y Palermo y el Santos de Neymar ¿Lo mejor que te dio el fútbol? Eh... Felicidad, alegría ¿Un título que recuerdas con más cariño? El del 2002 ¿Un sueño en el fútbol? Eh... Jugar por la selección chilena ¿Arturo Vidal o Charles Aránguiz? Arturo Vidal ¿Actualmente cuál es el mejor equipo del fútbol chileno? ¿Actualmente? Sí Eh... La Católica está jugando mejor ¿Futbolista más chistoso con el que jugaste? Calule Meléndez ¿Trabajarías para Universidad de Chile? No creo ¿Mejor jugador de Colo-Colo hoy en día? Eh... Mi amigo Mati Fernández ¿Quién ganaría? ¿La U del 2011 o Colo-Colo del 2006? Colo-Colo del 2006 ¿Dirigirías a Colo-Colo en un corto plazo? Me encantaría dirigir Colo-Colo algún día ¡Define en una palabra la quiebra! Eh... Mucha pena Pero a la vez se transformó en esperanza ¿Marcelo Bielsa o Jorge Sampaoli? Eh... Bielsa ¿Tu mayor virtud? Eh... La pasión que tengo por este fútbol ¿Y tu mayor defecto? Eh... Desordenado ¿Jugador más complicado que... Jugador que más te complicó marcar? Eh... Neymar ¿Merecía descender a la universidad de Chile? Mmm... La verdad que... No ¿Mejor técnico que tuviste? Es dicha ¿Barcy o Bar-No? Barcy ¿Libertadores o Champions League? Libertadores, de todos modos Uy, justo acabo de terminar Bueno, la verdad respondió bastante Respondió bastante Luchito Eh... Le quiero agradecer de corazón a Luis Mena De verdad para mí es un honor ver a alguien Eh... Bueno, compartir con alguien Que yo cuando chico con mi papá lo veía Eh... Luchito, de verdad, muchas gracias Eh... ¿Algo que decirle a la gente que esté viendo este video? No Eh... Recomendar nomás que se sigan cuidando La verdad que esta pandemia nos tiene bien complicados a todos Pero... Lo primero es la salud Así que... Que le tomen conciencia a todo lo que... Lo que estamos viviendo Mucho cariño Y saludos a toda la gente que te sigue En especial, obviamente, a los colocolinos Muchas gracias Y agradecerte por este momento Ojalá que haya salido bien Y que la gente se entretenga a salir Muchas gracias, Lucho Oiga, usted comentó un tema muy importante Que obviamente es la cuarentena que estamos viviendo ¿Cómo ha llevado el tema, por ejemplo, de los entrenamientos? ¿Yo algo he visto en Instagram con la Sub-17 de Colo-Colo? Sí, bueno... Hemos tratado de hacerlo lo más llevadero posible Tratando siempre de tener ahí sus entrenamientos semana a semana Ir monitoreándolos Hemos tenido entrenamientos online Hemos también preocupado mucho de lo que son sus estudios Hay muchos que están terminando sus estudios En los últimos años ya del cuarto medio Tratamos de preocuparnos mucho de la persona Por sobre el deportista Sabemos que el deportista Ellos son bien profesionales Se cuidan en la alimentación En el descanso En los mismos entrenamientos Pero lo más importante es que ellos estén bien en lo personal También hemos hecho hartas charlas con exjugadores Que nos cuentan su historia ¿Tuvimos a Lucas Barrios? A Justo Villar, ¿no? Sí, estuvimos con Justo Con Lucas Con Mingo Salcedo Antes de ayer estuvimos con Mati Fernández también Así que la verdad que muy agradecido de ellos Por su tiempo Pero también son historias muy importantes De sacrificio, de perseverancia De no bajar los brazos Y llegaron a renopar Y el lugar es maravilloso O sea, imagina lo que fue Justo Que jugó cuatro mundiales Siete Copa América Estuvimos con Lucas Barrios Que llegó a jugar en Alemania Fue campeón con el Borussia Dortmund La verdad que es bien enriquecedor Lo de Mati fue fantástico Hace dos días atrás Su experiencia de vida Lo que vivió en el Milan En la Fiorentina La verdad que es digno de poder mostrarlo Porque en realidad Hay una humildad detrás de él Una perseverancia Un sacrificio enorme Tanto él como su familia Para lograr lo que logró El sueño que tenían ellos Desde pequeños Exactamente Ojalá que uno de los chicos Que tengo hoy por hoy En la Su-17 Por lo menos Sienta y capte el mensaje Lo más probable Que va a llegar lejos Muchas gracias Lucho Hoy antes de acabar con Bueno con este videito Algún jugador que quieras retar Para la siguiente edición Del reto de 120 segundos Me gustaría retar A un amigo Al Nico Maturana El rey del limón y la naranja Es verdad Así que Lo reto con mucho cariño Porque aparte también sé que es muy Muy ácido de los videojuegos Le gusta mucho jugar ahí Al FIFA también En palabras de Nico Maturana Se considera un niño rata Un niño rata Sí, sé que es un niño rata Así que Le tengo un No alcancé a jugar con él Pero le tengo un cariño tremendo Es un tremendo Una tremenda persona Más allá de lo gran jugador que es Es una tremenda persona Así que Ahí lo reto a él Para que tenga este desafío Y lo reto también A que me traiga naranja y limón Que lo estoy esperando Hace como dos semanas Que no pasa nada Está en deuda todavía Y con una respuesta más contestada Que Agustín Farías Luis Mena logra posicionarse primero En la tabla del reto de los 120 segundos Y ya lo saben crackens Para el siguiente reto Deben suscribirse Y alcanzar los 400 me gustas Yo sé que pueden Ya que les ha gustado bastante la serie Y gracias por ver Y un abrazo de golazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!